¿Qué le ha parecido el concierto de los días de Peque? ¿Qué le ha parecido el concierto de los días de Peque? ¿Qué le ha parecido el concierto? ¡Ah, mira, increíble! ¡Los quiero contar! ¡Los hermanos ya están todos los días! ¡Gracias! ¡Claro, claro, claro! ¡Eso! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Señorita, ¿qué le ha parecido el concierto de los días de Peque? ¡Ay, fabuloso! ¡Fabuloso, le encantó! ¡Te encantó! ¡Muchas gracias! ¡Ahí estamos ahí, la gente ha disfrutado del concierto! Ya tomó sus asientos Vamos a ver si rescatamos otras palabritas ¿Qué le ha parecido el concierto? ¡Excelente! ¡Hermoso los hermanos de Peque! ¡Excelente concierto! La orquesta, la primera orquesta también, estuvo muy buena Yo sé que son peruanos, norteños Ok, muchas gracias La gente ya está festejando, ¿no? El nuevo año La gente declarando su amor Todavía quieren seguir bailando Disfrutando, disfrutando de esta gran fiesta acá en el círculo militar En Jesús María Vamos a ir a ver unas impresiones De lo que ha sido esta fiesta El gran fiestón La gente, la gente sigue acá Ha disfrutado y todavía sigue tomando Una consultita, ¿qué le ha parecido la fiesta de los hermanos de Peque? ¡Fabulosa! 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 De todas maneras al próximo año estaremos aquí ¡Fabulosa! ¿Lo ha pasado bien este año nuevo o no? Ya estamos en años Con todos nuestros amigos ¡Fabulosa! ¿Qué familia es? Bueno, somos una mezcla de varias familias ¡Ah, varias familias! ¡Sí, exacto! ¡Fabulosa! ¡Excelente! A ver, señora, ¿qué le pareció la fiesta? ¡Linda! ¿Ha gozado bien? ¡Sí, muy bien! Ha bailado todo He disfrutado totalmente Ok, muy agradecido Ese es el público que ha venido acá A la instalación del círculo militar De Jesús María Todavía sigue, miren, esta mesa está llena todavía Vamos a ver otras impresiones A ver, la gente sigue celebrando, ¿no? Ya los últimos Van a ser 5 de la mañana Y no quieren dejar nada, no quieren dejar nada No lo dejan tomar ya Déjenla tomar ¿Qué le ha parecido la fiesta, la reunión? ¡Lindo! ¡Excelente! ¡Muy lindo! ¡Excelente! ¡A uno! ¡Máximo! Pero la primera orquesta también está muy buena ¡Ah, muy buena! ¡Sí, claro! Ha bailado todo ¡Key! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Gozaron bien entonces este año! ¡Sí, muy bien! Ya olvidamos del año pasado ya con todo lo que ha traído Este año 2023 ha sido excelente para nosotros la familia ¿Qué familia es, qué familia? Morales Gómez Morales Gómez Morales Gómez Un saludo para toda la familia Morales Gómez ¡Uh! Están en todas partes Es un excelente año Y este año que sea lo mejor también para todas las otras familias ¡Perfecto! ¡Que la pasen muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y todavía siguen bailando Todavía hay una música que queda Todavía hay una música que queda pero la gente ha disfrutado que ha querido Ahí están, hay otro público Vamos a ver, la conejita, la conejita Vamos a ver a ver, a ver ¿Qué me dicen? ¿¿Qué? ¿Quien les apareció la fiesta? Linda ¡Está bien! Las Codijitas, las Codijitas son ustedes. Ya estamos. Pero aún se ha goceado bien, ¿no? Sí, hemos disfrutado con J.P. Claro, y la primera oficina también. ¿Usted qué le ha parecido? Lita, me encantó. ¿Han pasado bien? Él es el responsable de traerla. No, jamás, yo recién llego. Ah, recién llega. Feliz año, feliz año. Feliz año. Claro. Entonces, ya estamos ya por terminar, ¿no? Esta transmisión exclusiva, la gente, ¿no? La gente sigue. La gente sigue festejando. Pero esto no acaba todavía, ¿no? Todavía viene para rato porque pueden ver la cantidad de gente. Vamos a ver ahí el público que está bailando ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, la foto sigue. Vamos a ver, a preguntarles. ¿Qué le pareció la fiesta? ¿Qué le pareció la reunión? Ah, muy bien. Muy divertido. Los hermanos de Aipén, ¿qué le pareció? ¿Perdón? Los hermanos de Aipén. Ah, muy divertido. Nos hemos pasado muy bien. Nos han pasado muy bien. Súper divertido. Las últimas fotos, las últimas fotos. Las últimas fotos que quedan. Y acá hay una pareja que todavía ha sido bailando. Arrimo. Qué bondito, siguen bailando. ¿Qué le pareció la fiesta, señora? Linda, linda. Nos hemos divertido un montón. Todavía tienen ganas de festejar. A Aipén se pasa. Se pasa. Pero la primera orquesta también, ¿no? Sí, muy bueno. Han tocado de todo, prácticamente. Me sorprendió el nivel de la primera orquesta. Al menos el set final, muy bueno. Muy bueno. Y estas orquestas tocan de todo, prácticamente. Sí, sí, sí. Que se divierte mucho. Mucha, está variada, bailable. Pero ustedes han venido con la ocasión Happy New Year. Sí. Bien, bien, este... Preparados. Bien preparados. Bien preparados. Bueno, ¿a qué familia le vamos a mandar los nuevos augurios? A la familia. A la familia Talledo Godoy. A la familia Talledo Godoy. ¿Ya? Talledo. A los amigos, ¿no? Que están acá, que están afuera. Que están afuera todos. ¿En qué país? ¿En qué país? También Canadá, España, Estados Unidos, Argentina, etcétera. Por todos lados. Por todos lados. Una gran familia, una gran familia. Mándenle saludos a toda la familia. Gracias a todos. Les vaya bien. Éxitos en este 2024. Mucho día. Perfecto. Muy agradecido. Para lo mejor, para todos. Para todos. Para paz, prosperidad y que la gente tire para adelante. Exacto. Como debe ser. Como debe ser. Estuvo fiesta. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz año y estamos ahí finalizando esta transmisión que ha sido en circuito cerrado. Ya el día de mañana pasado vamos a pasarlo para toda la gente de Oxi Televisión y Manpolta TV. Todas las incidencias que han ocurrido acá en el Círculo Militar de Jesús María. Un gran fiestón. Un fiestón del año le pusieron con los estelares, con los hermanos de México. Muy buenas noches. Muy buenas noches.